María Teresa Campos, quien fuera estrella de la cadena, ha roto con medias en de forma definitiva. Se lo hemos contado en Periodista Digital en las últimas horas. El contrato que ligaba a la popular presentadora expiró el pasado lunes 4 de marzo después de 20 años en Telecinco. Durante los últimos meses, la matriarca de las Campos tuvo reuniones con Paolo Basile y directivos de Mediaset para estudiar su regreso a la televisión. Pese a que en las últimas semanas las negociaciones se habían intensificado, lo cierto es que Basile tenía la decisión tomada, jubilar a María Teresa Campos. Tal y como les contamos en Pede este lunes, la confirmación de su despido ha provocado una concatenación de desgracias para María Teresa provocadas. Quizás, porque no ha sabido encajar la realidad de su nueva situación laboral. De esta forma la Campos habría roto su relación sentimental con Edmundo Bigotea Rocet así como atraviesa su peor momento en la relación con sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego. Pero fuentes próximas a la jubilada presentadora aseguran ahora a periodista digital que Campos no ha dicho la última palabra y que quiere protagonizar todo un bombazo, ¿el último? En televisión. Sería una serie de entrevistas muy íntimas y personales que María Teresa le habría ofrecido a Telecinco con destacados personajes poco amigos de concederlas. Una idea que ya deslizó Terelu en Sálvame para disgusto de su madre, que entiende que este tipo de filtraciones podrían arruinar las negociaciones tal. Y como han señalado a Pede las mismas fuentes. Campos ya entrevistó a Pantoja en el extinto que tiempo tan feliz. En 2012. La situación ahora es la siguiente, Teresa Campos ha ofrecido atractivas entrevistas a Mediaset, como la de Isabel Pantoja. Para colocar en parrilla en fechas señaladas y de menor producción televisiva como por ejemplo durante esta Semana Santa. Una solvente propuesta que sin embargo no termina de convencer. Por este motivo, según las fuentes consultadas, María Teresa está buscando otras alternativas. Y ya negocia con una productora para la realización de esta serie de entrevistas dejando abierta así la posibilidad de venta a otras cadenas. Incluyendo claro está a la competencia directa de Mediaset, Antena 3 y A3 Media. Una opción, la de Antena 3, que además vería con muy buenos ojos quien pudiera ser la primera de las entrevistadas, Isabel Pantoja. Sería así una venganza doble contra Basile tanto de Campos como de Pantoja y un palo para Telecinco. Se imaginan a María Teresa Campos retirándose en Antena 3 y repitiendo aquella frase ya mítica de la historia de la televisión, a tomar por culo Basile.